Hey que tal amigos, Hipólito Delgado de HD.com.2 En esta ocasión vamos a hablar del Huawei Y635 Un teléfono de gama baja que se puede conseguir obviamente a un muy bajo precio Con una pantalla de 5 pulgadas, vamos a ver de que se trata El Huawei Y635 es un dispositivo con una pantalla FWBGA de 5 pulgadas Su acabado es en plástico y tiene un peso de 6.28 onzas Es un poco grueso y se siente bastante pesado en la mano, diría que demasiado En lo que respecta a los materiales, en la parte trasera tiene una textura un poco rugosa Lo cual permite un mejor agarre y que no se resbale con facilidad Algo curioso es que los botones de encendido y volumen no están ubicados en el lateral derecho del dispositivo Sino en el izquierdo y por alguna razón no es incómodo El botón de encendido está un poco más arriba del centro seguido de los botones de volumen Siendo estos últimos los más difíciles de pulsar El resto de componentes físicos exteriores son los altavoces que están ubicados en la parte trasera Comprobado que es el peor lugar para colocarlos El conector micro USB está ubicado en el borde superior junto al jack de los auriculares de 3.5mm Un buen lugar es realidad Lo último relevante de su aspecto físico son los botones capacitivos Atrás, inicio y un último botón que simula la multitarea al dejarlo presionado por varios segundos Lo que me molesta de este último es que no funciona como debería En vez de tener que dejarlo presionado debería funcionar al toque Y la razón es porque tarda demasiado en abrir la multitarea La cámara principal del Huawei Y635 es de 5 megapíxeles Con una resolución 2592 x 1944 Tiene flash LED y su cámara delantera es de 2 megapíxeles Números muy comunes en cámaras de móviles de gama baja media No muchas cosas se destacan, excepto el autoenfoque y el modo HDR En condiciones de poca luz, las fotos quedan granuladas y no es nada para alarmarse Pero sí a tomar en cuenta En cuanto a la grabación de video, filma en resolución 1280 x 720 Y mientras graba podemos tomar fotos con un botón dedicado La calidad no es la mejor, pero al menos es 720p Una calidad mínima en la actualidad Más cuando contamos con grabación 4K en los móviles de gama alta Uno de los aspectos más importantes de un dispositivo móvil es su sistema operativo El cual, junto a los componentes físicos del smartphone Permite el rendimiento adecuado al usuario En este caso, Huawei disfrazó Android 4.4 KitKat Con su muy mala capa de personalización Emotion UI 3.0 Dicha capa es lo que afecta directamente el rendimiento del Huawei Y635 Convirtiendo la experiencia de usuario en un desastre Ni hablar de la cantidad de aplicaciones preinstaladas que tiene Junto al reguero de apps de la telefónica, en este caso claro dominicana Tiene un CPU quad-core a 1.2 GHz con 1 GB de memoria RAM Además posee 8 GB de memoria interna De los cuales el usuario tiene tan solo 3.67 disponible Más el soporte de tarjetas micro SD de hasta 32 GB El tema que nunca termina La batería y su desenvolvimiento en el día a día En este caso, con una capacidad de 2000 mAh Poco común en un dispositivo de gama baja Me sorprendió Incluso teniendo una pantalla grande Tiene muy buena autonomía Respecto a la conectividad Posee Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, radio FM Y lo más destacable Soporte de velocidades 4G LTE Bueno amigos, espero que les haya gustado este review Recuerden darle like al video Suscribirse a nuestro canal si no lo están Seguirnos en todas las redes sociales Que están en la descripción del video Y nos vemos en el siguiente